El día de hoy nos encontramos aquí en la pavimentación que conduce desde el barrio Las Acacias hasta Adesán precisamente pues para comentarles a la comunidad cómo vamos en el desarrollo de esta obra. Vamos en un 75% de avance, ya lo que fueron las losas en concreto o el pavimento como tal ya fue fundido en su totalidad también se hicieron las respectivas subsanaciones que estaban pendientes por parte del contratista estamos en proceso ya de lo que es la iluminación, ya el contratista está consiguiendo todo lo que es la iluminación para el proyecto y también se están construyendo lo que son andenes, bordillos y ciclorrutas. Entonces es un avance significativo, esperamos tener este proyecto ya en su totalidad finalizando el mes de octubre que con el favor de Dios lo podamos tener todo completo y eso digamos que son los logros que hemos hecho desde la administración municipal, Santa Rosa líder en desarrollo y también es una obra de las más importantes que hay en este momento en ejecución. Gracias a Dios pues las cosas se han dado de la mejor manera hemos tenido unos avances significativos y el contratista pues ha venido comprometido como tal con el proyecto. Entonces como tal esto es lo que queremos dar a conocer el día de hoy, darle parte de tranquilidad a la comunidad que realmente se va a entregar una obra con su totalidad, con lo que estaba estipulado dentro del contrato y así pues para el uso y disfrute de la comunidad y también mejorar la trascendibilidad de este sector.